Hoy, en Spanish for Spain... 15 expresiones con el verbo echar. Así es, hoy vamos a ver expresiones con el verbo echar, pero no son las típicas expresiones que sabéis. Un vídeo, una lección de nivel intermedio, avanzado en algunos casos, en algunas expresiones con expresiones que no son las habituales, no son las que os enseñan otros profes de español o las que leéis en los libros de texto, no. Spanish for Spain siempre va un paso más allá, o no. Así es. Primera expresión que os traigo es echar por tierra. Echamos por tierra algo que abandonamos, que desprestigiamos, que frustramos, podemos echar por tierra un trabajo, podemos echar por tierra una relación, podemos echar por tierra una carrera, un estudio. Si lo abandonamos, si lo desprestigiamos, si lo tratamos de una forma que le hace perder valor, lo echamos por tierra. Primera expresión interesante, echar por tierra. Echar a perder, una expresión similar en significado echar por tierra. Echar a perder algo es, bueno, no sacarle todo el partido que se puede a una situación, a una relación, es no hacer nada por salvar un matrimonio. Por ejemplo, si se echa a perder, el matrimonio es que no se le ha puesto remedio a una situación que se veía venir, era una situación crítica y hemos echado a perder esa relación, ese matrimonio, ¿vale? Esa es la idea. Pero también hay otro significado de echar a perder, que quiero que sepáis, y está relacionado con la comida, está relacionado con los alimentos. Los alimentos, la comida, se echa a perder si se pudre, si ya no es comestible, si ya no es saludable. Entonces, la comida, por ejemplo, la fruta que se queda fuera de la nevera y pasa mucho tiempo y no se come, se pudre. En otras palabras, se echa a perder. ¿Qué te parece si hacemos pizza, si pedimos pizza para comer? Tenemos carne que se va a echar a perder si no la hacemos, hay que hacerla, se va a echar a perder. Chachi, cocinas tú. Continuamos echando cosas y en esta ocasión una expresión, bueno, increíble, os va a dejar de piedra, y es echar el muerto. ¿Qué significa echar el muerto? Le echamos el muerto a alguien cuando esa persona carga con la culpa, sobre esa persona recae, quizás, un error, un delito, un crimen que hemos cometido, una falta, bueno, lo que hacemos es echarle la culpa, también podríamos decir echar la culpa, le echamos el muerto. ¿Sí? Toda la responsabilidad recae sobre otra persona, que puede tener parte de responsabilidad, puede ser culpable o no. Vale, pues, lo he dicho antes, echar la culpa, también echamos la culpa y decimos exactamente lo mismo que si decimos echar el muerto a alguien, ¿vale? Bueno, echar la culpa es más literal. Echar el muerto hay un sentido más figurado, ¿vale? Pero dos expresiones que quieren decir lo mismo, ea. Echarse atrás, fijaos, literalmente yo ahora me echo atrás. Echarse alante no tiene sentido, no funciona como expresión, pero echarse atrás, sí. Si nos echamos atrás es que no continuamos con un proyecto. Quizá se me ha ocurrido, pues, emprender, crear una compañía, ¿vale? Tenía una idea ahí, bueno, he pensado, la he desarrollado, pero en el último momento me he echado atrás. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a pedir la pizza, no te puedes echar atrás ahora, la carne se va a echar a perder, tú lo has dicho. Vale, la haces tú. Echar a suertes. Echamos a suertes las cosas que no sabemos cómo continuar, no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos qué decisión tomar, y necesitamos echarlo a suertes. Lo más común cuando echamos a suertes algo es coger una moneda, ¿verdad? Yo tengo aquí mi cartera, cojo una moneda, sí, tengo aquí, voy a coger un euro, por ejemplo, que estamos en Europe, living a celebration, tengo la moneda y lo echamos a suertes. Lanzo la moneda, claro, cruz, pues ha salido el rey de España, fíjate, el rey, qué casualidad, el rey de España, que no es muy patriota, porque se lleva el dinero a los paraísos fiscales. Trata el dinero para acá, rey de España. Falso. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no echamos a suertes, vale?, a ver quién hace la carne para que no se eche a perder. ¿Te parece?, echamos a suertes, ¿sí? Vale, pero salga lo que salga, ninguno se puede echar atrás, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mirad, voy a continuar con la moneda porque hay otra expresión que es echar a rodar, ya sabéis que una moneda puede rodar, las monedas ruedan, tienen forma, tienen la forma de una circunferencia y pueden ir por el suelo rodando de la misma manera que hace la rueda, un neumático de coche, ¿no? Echar a rodar algo es ponerse en marcha, es empezar a hacerlo, es, bueno, pues tomar una decisión, planear algo y ponerlo en marcha. Sería otra expresión idiomática, es decir, echar a rodar algo. Bueno, pues se ha echado ya a rodar el bar que pensamos en montar el año pasado. El año pasado se nos ocurrió a mí y a un amigo abrir un bar y ahora el bar ha echado a rodar, es decir, ha empezado, ha comenzado el negocio. Echar las campanas al vuelo. Sí, amigos, me muevo, bailo, porque esta expresión quiere decir celebrar, quiere decir, pues, celebrar por todo lo alto, además, con todo tipo de, con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión, con todo, con todo lo nuestro, nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando echamos las campanas al vuelo, ¿no? ¿Veis? Pues ahí, dándolo todo, pues echando las campanas al vuelo. Ah, en fin, es cansado lo de esta expresión, ¿no? Pero bueno, captáis, ¿no?, captáis el significado, ¿no?, la denotación de la expresión, pues eso, celebrarlo, celebrarlo, a tope. ¿Vosotros sabíais que también los españoles podemos echar raíces? ¿Cómo? Pero las raíces no es esa parte del árbol, del tronco, que sale del tronco y se mete dentro de la tierra, y es la parte que toma la energía, la parte que alimenta al árbol, las raíces. Sí, sí señor, también. Pero echar raíces es asentarte en un lugar para vivir, en un lugar que generalmente no es el lugar donde has nacido. Pero bueno, si has nacido en una ciudad y has vivido todo allí, toda tu vida allí, pues has echado raíces en esa ciudad. Yo, por ejemplo, vivo en Tarragona ahora, vine hace 6 años, no, 6 años o 7 quizás, o más. Bueno, pues vine, me instalé aquí, ahora tengo hijos, mis hijos van al cole, yo trabajo aquí, entonces he echado raíces en Tarragona, fíjate tú. Echar leña al fuego. Es otra cosa que también podemos echar, leña al fuego, avivamos una polémica, hacemos que se mantengan las personas o unas personas enfurecidas, hacemos que cobre vida otra vez esa animadversión, porque lo que hacemos es echar más leña al fuego, ¿no? Por cierto, ¿no notáis? Se hace un poco de calor, ¿no? Hace calor aquí, estoy sudando aquí, como un pollo, no sé. Bueno, pues, echar más leña al fuego, avivar, una polémica, darle, alimentar, una polémica, darle más vida a un momento de tensión, ¿no? Joder, qué calor hace aquí, coño. Sí, sí, es que estoy echando cuentas, estoy echando cuentas, porque tengo que pagar un dinero, pero tengo que recibir un dinero, pero de ese dinero que debo recibir, también tengo que, una parte, consignarla a un pago también, entonces, bueno, pues, echo cuentas, ¿eh? Echar cuentas es eso, es sumar, es restar, es ver qué entra, ver qué sale, qué tienes que pagar, qué tienes que cobrar, y aclararte para que, bueno, pues todo sea, las cifras sean, cuadren, ¿no?, sean las que tienen que ser. Y en esta expresión, ¿vale?, es la que utilizamos en esas ocasiones. Echar cuentas. Lo que nos gustaría nunca, nunca nos gusta, a los españoles no nos gusta, de hecho, es que nos echen un sermón. Echar un sermón, es lo que hace el cura cuando vamos a misa, bueno, a misa yo no sé si va alguien a misa ya, pero bueno, cuando iban a misa, el cura te echaba un sermón. Echar un sermón es como echar una reprimenda, ¿vale?, puedes decirte esto lo has hecho mal, mira, mira lo que ha pasado por tu culpa, no tenías que haber hecho eso, pero es que eres un desastre, siempre te lo digo, te lo estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues los padres siempre echamos sermones. Yo antes, cuando era hijo, mi padre me echaba el sermón, y ahora que soy padre yo, pues se lo he hecho a mi hijo. Tenemos la expresión, echar las cartas, ¿sí?, cuando vamos a una bruja, a una adivinadora, una persona que tiene el don, o un brujo, una persona que tiene el don, pues, de ver el futuro, una de las cosas que hace es echar las cartas, las cartas del tarot, ¿no?, nos echan las cartas y nos dicen, uy, madre mía, ha salido la muerte, o, ay, mira qué bien, ha salido el tesoro, ¿no?, pues nos leen las cartas. Venga, que nos quedan dos, he dejado las dos más sencillitas para el final, porque al principio quería sorprenderos ahí, meteros ahí, magra con tomate. Pero ahora, vale, pues la primera, echar de menos, cuando añoramos, cuando sentimos en nuestro corazón la falta de una persona, la falta de un lugar, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra hija, nuestro hijo, quien sea, nuestros amigos, pues echamos de menos. Yo a vosotros, en cuanto termino de hacer el vídeo, os echo muchísimo de menos. Creo, sí, sí, creo que lo que necesito es echar una cabezada. Es que dormí, esta noche he dormido muy mal, he despertado y luego ya me he desvelado y no he podido quedarme durmiendo otra vez. Así que necesito echar una cabezada, mirad cómo estoy. Bueno, pues, echar una cabezada es eso, dormir un poco, ¿vale? Nunca vamos a echar una cabezada por la noche cuando dormimos ocho horas seguidas, eso es dormir, eso no es echar una cabezada. Pero si después de comer o en un momento de la mañana, de la tarde, nos quedamos durmiendo un ratito, lo que hacemos es echar una cabezada. Ay, amigos, amigas, ¿qué os decía? ¿Qué os decía al principio? Expresiones que no las conocéis, expresiones que no os va a enseñar un cualquiera, no, no, expresiones que vais a aprender aquí, en Spanish for Spain, porque siempre quiero daros lo mejor de la lengua española, lo menos explotado, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que ya están muy vistas, ¿no?, con echar, ¿no?, y con otros verbos, ¿no?, pero no, he buscado cosas que son muy interesantes y os las traigo, siempre ofreciéndoos el mejor menú posible, pata negra, jamón de jabugo, ¿vale?, para vosotros, que vosotros, que seguís Spanish for Spain. Que es la primera vez que venís a Spanish for Spain, pues hombre, no seáis tontos, lo que tenéis que hacer es suscribiros, sí, sí, ya lo veis, le dais al botón y le dais a la campanita, estaréis suscritos y veréis los nuevos vídeos de Spanish for Spain. Que ojo, ¿eh?, ojo, tengo unos vídeos, unos temas preparados para las próximas clases. Bueno, pues, nada, lo dicho, también, oye, está muy bien que se le deis al like, pues un like, chachi piruli, me encanta, y que dejéis comentarios también, que, bueno, si tenéis alguna duda, si queréis hacer, poner ejemplos, que muchos de vosotros lo hacéis, y me parece una práctica estupenda, seguid haciéndolo, lo de dejar un comentario para practicar expresiones, o temas gramaticales, o lo que sea. La vida puede ser maravillosa, claro que sí, nos vemos pronto, espero. Chao.